Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia, hoy de excursión con la organización en la Valkyria. La Valkyria La Valkyria La Valkyria La Valkyria Vamos a ayudar a Wofo y a Tauro Venga que nos den instrucciones El Amar Vamos a hacer una misión de tontería, de coger cargo de un lado y llevarte al otro Mejor que vayamos con dos naves Que la tiene que hacer el solo No, pero va mejor en compañía Maos, ya te tengo puesto, vale Vale ¿Quién pilota la nave? ¿Tú, Ángelo? ¿Que vais todos juntos y no más? ¿También va? Sí, está aquí conmigo ¿La piloto yo? Venga, Draco, sí Ya la he llevado, ya la he llevado ¿Dónde queréis que vaya? A Soria Vale, pues voy camino a Soria Venga, vamos a Vamos a Daimar No me deja cogerla porque no soy de la party Vale Tampoco y puedo Pues... ¿Estáis en Europa o en el VES? Europa ¿Quién es el que estaba haciendo la party? Nomás eras tú ¿Tauro? ¿Qué ha dicho? Yo estoy con Ángelo, nada más A ver, la party solo la hicimos huefo y yo Porque estábamos haciendo las misiones Ahora cuando me meta... Bueno, ahora la puede hacer huefo porque yo me he salido Se me ha craseado Se está fallando el server Vamos a mirarnos a la cara y vamos a hacer party, venga Ahora sí, en movimiento Efectivamente Es que es como mejor lo haréis ¿En la zona de carga habéis dicho que hagamos la party? Sí, o arriba Claro Yo estoy moviendo la nave Vale Wofo, ¿dónde estás? ¿En Daimar o en Delamar? Ahora estoy en Delamar, en el OM-2 Y voy a hacer salto hacia... Hacia mi gesto de la misión Que es en el grupo de asteroides crew 716 716 716 A ver si puedo ir para allá No me sale invitar a party A mí sí me sale, eh Me invita tú, venga Repito, el grupo de asteroides es el crew 716 donde yo voy Creo que tengo que matar a alguien y cogerle una caja de dentro Un pirata Un pirata Ok Y a... Al que no me sale es a... A Moedios No, yo todavía no estoy en party No, yo todavía no estoy en party Espera, no, que te lo envío desde aquí, desde el mobiclass y ya está La cool das, tío, no funciona el... Esto, macho Ahí va Bueno, ahora vuelvo a salir aquí ¿Yo? Te lo he enviado, ¿no? ¿Te ha llegado? Sí, creo que sí Estupendo ¿Estás aquí en el esquí? Te veo, Tauro Sí No, en... Por Olisair Ah, ahora he salido aquí Vamos a ver si tengo la nave ¿Me ves a mí? Eh... Walford Sí, te he visto a 200.000 kilómetros Uy, yo lo tengo ¿Dónde estás? Bueno... Y ahora estoy buscando el objetivo de la misión y me ha desaparecido ¿Es de la mano? Esto es... Sí Ya, pues... Sigo igual con las mismas cuatro naves Joder... Puede ser, puede ser, eh Diles, oye, ¿qué pasa con mis naves? ¿Por qué no me las dais? Eh... En el grupo de asteroides, ¿en qué acaba? 716 creo que he dicho, ¿no? Sí 716 116, correcto Pero es que ahora la misión me ha desaparecido ¿No lo puedes creer? Mira que tengo afectada y todo 716 Yo creo que ha sido cuando has entrado tú a... A la party de nuevo Ha desaparecido ¿Ahora? ¿Sería una Freelancer solo? Pero es que... El caso es que... No te veo O sea... Tú me verás pero yo no te veo Te veo... 307 kilómetros Es que la B no carga No va Me desconecta de la nave y vuelve a conectar Y si no, bájate de la 7 y vuelves a sentar No, ese es el problema Que como he hecho lo de recovery Ah, pues nada Escucha, bye bye Sí, por eso Me tendré que ir a progresar y que me expulse de la nave Eh... Si puede, sí No, ahora... Ahora ni eso Ahora que no puedo ni saltar Ahora tienes que cerrar el juego Su puta prima, macho Yo creo que si le das más fuerte a la tecla puede ser que sí funcione Ahí, ahí Ahora sí, ¿no? Te ha faltado un poquito, eh De fuerza, eh ¿Dónde estáis, gente? En de la mar Vale, le voy a coger una nave y tiro para allá, ¿vale? Ok ¿Con qué nave? Ya sé lo que ha pasado Anta, tragantes, agudea el servidor Claro Sí, hombre Qué rabia, macho Guau Esto, guau Ya paro, ya paro, eh Ya paro, ya paro Guau ¿Qué nave lleváis? La Valkiria Es que... Estoy grabando, eh No es por nada, pero... Ok, estamos en salto, ¿vale? Ya estamos aquí Wofo, oposición, ni idea, ¿no? Estoy en el 716 ese, eh Sí, nosotros hemos llegado ya Estamos aquí también Oye, ¿sabes el escáner? Claro Para eso sirve el escáner Te sale como una especie de cuadrito así Digita... Eh... ¿Cómo explicarte? Es algo... Parece que no sé si he detectado algo ¿Sigue siendo el tabulador el que abre el escáner? Sí Pues a mí no... Aquí me parece que esta no tiene El conductor, tiene que hacerlo Ya, ya, si estoy en el piloto Sí, porque esta nave no tiene copil... Ah, sí que tiene copiloto, ¿no? Sí Y no me sale el tabulador, no me sale O sea, el escáner no me sale O sea, el escáner no me sale Yo estoy haciendo el escáner, pero no detecto nada Bueno, sí que tiene como una especie de copiloto, o sea, ¿qué, eh? Son las... Torretas... Más... Más... Hasta distancia Sí Ah, sí? Eh... Entro en el live Entro en el live Entro en el live No funcionen las tarretas remota Pues sí ¿Qué estáis? ¿Dónde estáis? ¿En Lesk o en Delamar? En Delamar, a los alrededores Estamos en un grupo de asteroides No me mandéis la invitación, que es malo, ¿vale? No, ya ves, yo tampoco tengo ¿Quién has invitado antes? Draco, invítale tú a... Ah, justo es lo que iba a hacer ahora Ahí va, atragantes Pero macho, que tengo la misión que no me sale Vale, invitada, aceptada Pero la tienes como aceptada, ¿no? O sea... Sí Aceptada, aquí sale, delivery, cargo, collection, no sé qué Unas tarfares que por aquí es reventada Te digo, un track, traquea Y no me sale, tío Y antes me saliese, he llegado, viéndola Yo estoy aquí en vuelo Y no te localizo Vale, esto, eso me huele a pavarear Oye, Eradius, ¿quién es Eradius? Ni idea De momento no... No veo a ninguno de ustedes, ¿eh? Por ningún lado ¿Seguro que estáis en Daymar aquí? De la mar, de la mar Ah, en Left Key, ahí estáis metidos Pero no estamos en Left Key No, en Left Key no, estamos fuera, en los meteoritos de alrededor, ¿eh? Vale, vale, vamos a apuntar Vale, yo creo que esto está a Pug Para ver esto rápido solucionan Allí abajo Debajo de la mar, bueno Vale A mi me hace gracia que en la nave, tío, me sale humo por dentro Si yo no me traía contra nadie Te lo he dicho, en la de la cama, que sí Claro, te lo he dicho Que no es una broma No, pero hay sitio donde sale el humo, eh Y en el lateral de la cama se ve el espacio, tío Claro, si te lo he dicho antes Yo estaba ahí tumbado y digo Si estoy viendo el espacio, el salto y todo No me sale de la mano Si, por eso te lo decía, estoy asustado, ¿no? Ahora voy a entrar en la cama Yo desconecto y ya volverá a conectar Eh, con la B nunca se ha visto de la mar Tiene que ser con el móvil A ver, os digo un truquito Pero que no me sale Os digo un truquito para lo de Urston Una ayuda Mira, los que queráis ir a Urston Que queráis hacer saltos Llevar una nave grande con camas Sobre todo Y cuando saltéis al salto Este grande que cortéis el salto Os quedáis sin combustible Pues lo que tenéis que hacer es Iros todos a la cama y desconectaros en la cama Pero todos Y luego volveros a desconectar Y tendréis la nave con combustible de salto Para que lo sepáis ¿Sí? Sí, es un PUC que vuelve a tener combustible Ah, pues Pues mira, luego lo intentamos Lo me has vendido en tu muerte, ¿no? Que tengo ya agregado Luego lo hacemos con la Freelance mismo Que tiene las cuatro camas al lado Tragante hay que volver a agregar A todo el mundo A todo el mundo Se los tengo todos agregados A mí no A mí no me sales tú Se me ha reseteado la cuenta Tú a mí no me tienes en la PTG Te estoy diciendo Y a mí no me sale aquí Oye, lleva un ratito sin crasharse, ¿no? A mí me va bien Pero no puede ir a Nezqui, ¿eh? A mí me ha creciado el pato de tirla Ah, mira, tiene aquí una cafetera esto O algo así Ay, pues ponme un cafelito, anda Al lado de la cama Sí Es una cafetera Saca agua y todo O algo Solo tiene una torreta inferior La otra es la remota No, 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 mira Está aquí La de arriba está aquí, mira Te lo enseña Mira, vente para arriba Te lo enseña ¿Dónde estás? Es que me he tenido que salir Ah, que te ha salido Sí Voy a... No, pero me he salido Pero me he acostado en la cama Voy a entrar otra vez Hola, José Muy buenas tardes Muy buenas Hola, José Hola, José Muy ocupados Sí, está aquí Agachado Se puede pedir agachadito Te agachas y se pide Me sigue sin salir tragante Pues yo he mirado Y te tengo ahí en la lista Os tengo a todos A mí no se me ha borrado nada ¿Cómo? Vale Si no has puesto a nadie No tienes a nadie ¿Hacia dónde vamos? Déjalo Cuando pides la... La esto del PTU Cuando la vuelves a pedir Se te resetea la cuenta Que no se me ha reseteado nada Sigo igual Eh, yo estoy igual A mí me han tenido que agregar Yo he de agregar a todo Claro Porque yo he reseteado A mí me han reseteado A mí me han dado dinero y todo Y me han tenido que agregar otra vez Igual que yo Que he tenido que agregar Pues si el tragante ha reseteado Después de yo incluirlo a todos Mira, he estado en mi cama Como mula Pues entonces me toca volver a meterlo Seguramente Buenas noches señores Buenas tardes Hola ¿Cómo están todos? Hola Aquí estamos todos en la PTU ¿Están disfrutando? Always, always Alright ¿Cómo va eso? ¿No es todo bien? Sí, todo muy bien Fin de semana estuvieron mis hijos Entonces De ahí yo con ellos, ¿no? Sí, sí Ya descargué la PTU Genial Ok Entonces, vamos para allá Aquí estamos todos los días volando Te veo a cuatro millones de kilómetros Sí O sea que Hay que descargársela manualmente Eh La PTU, sí Si, no Aquí el launcher Te dice la Treador 2 Si fuera Exacto No, no Tienes que irte a tu account ¿Vale, José? A tu cuenta Sí Te vas a setting Cuando se te abre la pestañita Te sale a la izquierda Overwheel Se te profila Y abajo te sale Test Universe Public En amarillo Un click ahí Y después te pasa La otra página A la derecha Baja un poquito En con la ruedita Y te pone Copy tu PTU Un click Y esperas que te manden el correo de RSI ¿Vale? No, espera Ahora te sigo Vale Es que he estado en el... Tengo que salir del juego Porque no hago nada aquí Noslo, José Os presento a Nomao A Nomao Su compañero nuevo Que ha llegado a la organización Nomao te presenta a Nomao El embajador nuestro Hola Nomao Saludos FM Saludos Saludos Encantado Bienvenido Gracias Estragante Ahora te veo a 7 millones de kilómetros Voy para la estación espacial ¿A la nueva? Sí Es la única que hay Porque el es que no me deja ir No me sale Pues venga Te acompañamos Voy con la 85X Pues lo mismo entra aquí La 85X Pues venga a probarlo Vamos Venga a probarlo Y el doyo a la nave no tiene opinión He tardado, he tardado, he tardado Joder Es que yo he hecho lo mismo No, pues contento todo aquí Pues llevo una freelancer Pues igual entras Pues vamos, vamos ¿Qué naváis lleváis para meter esto? Lavalquira Lavalquira Venga, venga, meterle Y a veces hacemos el salto Y me dejáis ahí en el planeta Y me tiro y me voy Vale Y hacemos un vídeo Hace el suicidio de Tragante 2 Según dicen A 500 kilómetros del planeta La nave explota Según dice la leyenda Según dice la leyenda 500, bueno Yo me pongo a 600 Para no explotar Ya está Yo estoy grabando, eh O sea que si Joder, pues si es que tarda el salto Este para llegar ahí, ¿no? Lleve Alguien ha comentado algo De que según qué nave llevas Es el más largo o más corto Ey, no ¿Nos vamos a estampar o qué? No No debería de ser eso, ¿no? No Hombre, si tu quantum travel Es más pequeño Hola, corta Debería ser diferente Pero bueno, no lo sé No sé si está implementado eso Será el de la capacidad de combustible que lleve, ¿no? Que sea más pequeña, me callo No No tiene nada que ver Vamos a ver Si la distancia es la misma Una cosa es el motor Y otra cosa es el tanque de combustible Ah, bueno Ahora ya eso me callo Además, bien especificado en las naves No veo el mapa, tío En el mobile glass A mí no me sale el skin en el mobile glass Yo al menos no Ahora Si es que cuesta Te dejes darle para atrás bastante Hasta que me sale En un ángulo especifico Si he llegado a darle atrás Para, vamos Esto, ¿por qué no me deja atargetearlo? Al final Todo Oh, espérate por a ver ¿Quién está todo el rato disparando? Yo Claro que ustedes no me tienen a mí entregado Es que Yo te demuse Da gusto Con esa metralleta, ¿eh? ¿Son armas balísticas o son láser? No, balística ¿Para qué es balística? Todo balística Son Godly Son Godly GT-215 y GT-220 Godly es un balístico Vale, vale Tengo la bola del sol aquí al lado, macho Yo no sé a dónde he ido Pero la nave se está Estás a 14 millones de kilómetros Yo que sé dónde he saltado Ya me falta que lo jure Y va al L-2 Pero CR-U Claro, a la 2 CR-L-2 Que es donde está la estación espacial CR-U-L-2 Es donde está Exacto Pues te lo has pasado O eso O está bugueado Los kilómetros Que nosotros Te vemos No sé Yo te veo A 13 millones de kilómetros Yo igual Pues Pues déjalo a ver si llevo a Horton Big Lancet No está rota Y está enchufada Mal rollo Claro, tú has ido A ver, Tragante Has ido a H-U-R-L-2 Que no es CR-U Es HUR Claro Pues entonces me habré equivocado No busques porque no hay ninguna estación Aquí va volando esto, macho Pues vamos a repostar y le recogemos Bueno, a ver, esto te iba a decir Repostar, esto tiene 8.625 unidades de Quantum Fuel Todavía no te hace falta yo creo Ah, pero si está a lo mejor llega hasta el sitio Esta llega Bueno, ya creí que a Tragante Ah, pues prueba Prueba de intentar llegar Vamos a buscarlo Y luego vamos para Hearthstone A ver si podemos Mira, mal que ha pasado una cosa curiosísima Pues venga ¿Qué hago? ¿Paro el salto? No, no, tú continúa Llega hasta allí Así ya te vienes con nosotros de vuelta ¿Y tenéis combustible para el retorno? Exacto, sí Creo que sí Esta nave es la repotichich Creo que esta Yo hoy he visto como esta llegaba, eh Yo hoy lo he visto Sí ¿Bufo estás como Buffo también? ¿O que no? Me falta una S Que dice que no se la deja poner En el perfil me sale Wafos con S Pero en el visual no Bueno, porque Ya, si te sale Mira, esta nave va a servir de rescate Vamos a rescatar a Tragante Vale José, ¿has podido descargarte lo del APTU? Va a ser muy difícil rescatarlo, eh Existe en my account En mi cuenta, ¿no? Sí, en tu account Setting Debajo del profiler te pone Test Public Test Universe ¿Lo ves? De color amarillo No Overview, profile, security Debajo Debajo A la izquierda Pero el color address book Pledge shipment Punto No, 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 no Escucha Vuelve otra vez arriba a tu account Vamos para atrás A ver, para atrás Aquí, madre Dale account Se te ha abierto una pestañita Se alargaba hacia abajo ¿Correcto? Eh, sí El overview Es el overview Con el nombre Ok Ahora Donde pones Setting No, no te veo Donde pones setting Pinchale ahí Setting Ahí está Sí Vale, te ha pasado ahora A otra página ¿Correcto? Sí A la izquierda Vertical Te pone Overview Profiler Security El candado Debajo Test Public Universo De color amarillo ¿Correcto? No ¿Cómo que no? Me sale Security Profile Referer al program Adres Brook Pledge Shipment Y ahí se acaba Vale Una preguntita ¿Ese paquete Tú tienes Te lo regalaron? No Lo paqué Bien paja ¿Sí? Pero bueno A ver si me entiende Lo compraste en RSI O se lo compraste Algún No, no, no Entre la web de RSI Y vamos Te lo voy a alterar Todo el mente Y no te sale Lo de la PTU Ahí Hijo puta Que está detrás mía Me han baneado ¿Ves José? No te sale eso En amarillo ¿No? Cierra otra vez Toda tu página No puedo cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar el disco Porque este Este que pone un disco Nuevo Esto es sólido A lo mejor No, no No tiene Una cosa La página La página web Siempre viene a ser La misma A poco A poco A poco José Cierra todo Cierra todo Es que no es normal ¿No la llevo? No, a lo mejor Solo eligen a unos cuantos No, no, no Está abierta Ahora está para todo el mundo Ya veo Todas las estas Voy a salir de aquí Ahora vuelvo De aquí no hace falta que te vayas Había un truco para lanzarla Está pegante Mira Dime no Lanzala No, pero de lanzarla Lo que has hecho es solzarla No, no ¿Dónde vamos? Pedazo de salto Tú Dímelo a mí Si ya estoy amargado Estás a 14 millones de kilómetros Esta nave corre un poco más A lo mejor Y tú me pasas al lado Y me echas del salto No, no creo Te veo venir No, está a 13 millones Ahora corre un poco más Te veis venir Pero vuelvo Pero hoy Casi ¿De combustible? ¿Cómo va? De combustible Pero de teletro Tío, ahora mismo Vale 5.000 unidades De momento Hostia, hemos gastado 3.000 ¿Abre? Sí ¿Dónde estás? He perdido la nave De las 8.000 Nos quedamos en Se gastan 6.723 Mira, yo he parado ya aquí Vale, ya mismo llegamos ¿Me paro aquí, no? Sí ¿Pero qué te estás parando? ¿En medio del espacio? Sí, se ha parado solo Ahora no va ¿Lo he soltado o no? Va a ser muy difícil cuadrarlo exactamente igual Lo llevo a la espalda Te lo has puesto ¿Eh, ladrón? Ah, claro que saltea justo Antes que no Y no he llegado todavía Que va, ni de coña Me he quedado aquí a mitad Voy a intentar meterme Es que no, no, no hay el fallo que tiene esta Me va a tocar comprarme la otra A ver, se queda la caja fuera siempre ¿Cómo se lanzaba la caja? Es que eso es lo que estaba averiguando Pero se me ha quedado Pues en el botón izquierdo del ratón Creo que era Sí, pero que no lo suelta Espera, voy a hacer otra cosa Se puede apretar a la F Señalarla y apretar a... Eso es lo siguiente A ponerme lo más cerca posible Y ahora era Le hace O drop Le hace es para colocar Drop es para soltar No, no Quiero otro colocar Solo intenta yo ya No te dejan Ah, y solo te dejan la rampa Sí, sí, aquí, eh Ponlo en la rampa Pero no se queda, ¿no, eh? La deja, que voy a cerrarla Se sale, se sale No hay tiempo a cerrarla Escúchame... No puedo cerrar la puerta ahora Es un PTU, señores La idea es reparar No, pero es que este... Esto... Ya pasaba antes, joder No lo han tocado 4 millones de kilómetros ¿Por dónde es que...? Ah, 4 millones nos queda Sí ¿Puedo decirle? La Starzare brinca en retroceso Buah, no va ni aquí, tú No sé ni dónde está el paquete ¿Dónde está el paquete? No, Maos, tú que vas con ellos también, ¿no? ¿En la nave? ¿Dentro dónde? No, no, yo... La había palma ¿Eh? Dentro de la nave ¿La había palma por qué? ¿Qué te pasa? ¿De qué nave? De la mía Sí, sí Ah, pues si la llevaba yo puesta Por cosas raras del juego Pues si la había dado a cogerla Va, va a cogerla ¿Qué diferencia esto, no? Esto va muy bien ¡Guau! La puerta no es cerrado ¿Pero, Maos, qué te pasa? No ¿Pero, yo la voy a cerrar? Sí Mira ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Ha visto cómo se llama? ¿Dentro de la nave? ¿Te has quitado el casco, la ropa o algo? No, no, no La puerta está cerrada ¿Estás segura? Mira, voy a entrar Estamos llegando Va a ser muy cómodo ¿Puedes parar ahí justo o no? No, va a parar ya ¿Me tenéis en el rango? Sí, sí, sí ¿Ha visto cómo he entrado? Porque estaba abierta la puerta No, que está cerrada y me ha sacado la caja ¿Cuántos tenemos de combustible? Ya lo Espérate, te lo digo ahora Te voy a atravesar la puerta, tío Tragante, te voy abriendo la puerta atrás 1900 ¿Y los veo? Sí, y ahora nos verás Sí, estamos a pocos metros Estamos a 250 metros de ti A ver, tengo las cundas al lado, eh Tragante No No te muevas, no te muevas No te muevas Yo estoy poniéndolo a cero No te muevas porque Yo sí te estoy viendo Tendrás que abrirle tú, eh Porque yo no me he dejado abrir aquí atrás Están ustedes en un party, señores Tragante, estás a 450 Ah, vale, vale Te veo aquí ¿A qué distancia está Hearthstone? Miradlo, miradlo en el moviglass También es verdad Es muy buena idea eso, eh Cógela desde ahí No, no, sí, pero ahora cógela desde ahí Vale Vale Espérate, a ver si me voy a... Ahora tiene par de dos Ya está No, no Eso es Pues eso voy a recargar el lave, tío Ábreme la compuerta Ojalá desde dentro Que el problema es que se me va muy rápido la nave Vamos a llegar, eh Vamos a tener combustible, eh A ver, ¿has abierto la compuerta? Sí, están abiertas No las veo Déjala en la rampa No me has pegado más arriba La parte de atrás Vale Ah, vale, vale Que está la compuerta aquí detrás Uy, qué rápido se mueve eso Por aquí Por eso te digo Es verdad, tirones Uh, las alitas El mismo problema Espérate Te di... No, no Es que aquí no sé si va a entrar esto No No me deja ponerle a ningún lado En la rampa No, no Estoy intentando dejar la rampa y nada Vale, ahora métete Métete Antes de que se vaya Ahí Ahora, dale Corre, corre No me la coge No me la coge A ver, Tragante Espera un momento Déjame ver si lo puedo Ponte en posición Y me muevo yo Ponte en posición Ah, vale, vale Se mueve sola Y no la puedo controlar ¿Ves? Quédate aquí Quédate en un sitio quieto Párala Y... Y... Vale Apago la nave Y la dejo quieta aquí, ¿vale? No, no Que si no Al tocarte yo Puede ser que se desplace Déjala encendida Pero sin darle a nada Ah, vale Vale, aquí me quedo Muévete tú entonces Sí Ahí no entra esta nave Puede ser que no Entra mejor la aurora Rompiéndole las alas que esto Y a esa no se le pueden romper Ahí está Como le pierda Como le rompe No, 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 no No se le puede romper Porque... No, no, no No te muevas, no te muevas Es que se me mueve solo, ¿ves? No consigo... Vale, intenta adentrar la... Pero cógela Ahí como la tienes ahí bogeada Cógela Voy a cogerla Ahí está Apaga la Tragante Madre mía Es que lo mejor es apagarla Para que no se mueva Sí No, ahora start Y dejarla en un sitio De... La Varquiria La Varquiria Los que estamos en la Varquiria ¿Nos vamos al canal de abajo del 2? Sí Sí Venga Me podéis llevar para abajo Es que a veces cuando esto se me crashea Porque estoy grabando... Venga, yo te llevo al canal 2 ¿Vale, Tragante? Vale Yo te llevo también Gracias Señores, quitaron las naves de prueba Solamente tiene un lado de 1 2... Tragante, te muevo al canal 2 No, no hace falta Sí, te muevo ¿Qué pasó, güey? 2 Eh... Noslo, te muevo al 2 Noslo Es que no te oye Porque él está en la sala 1 Y tú saltas en la 2 ¿Y por qué saltas en la 2? Porque te he movido yo Bueno, igual Por lo tranquilito que estaba yo aquí Y te digo cosas así de golpe Te movemos de sala No te preocupes Mira, arreglado Vale, estamos aquí ¿Yo qué? Yo estoy aquí ya... Venís a mi sala y... Venís a mi sala y... Venís a mi sala y me echáis Eh... No, me estemos trasladados Nada más Te estabas viendo un vídeo Sí, estoy viendo a Lucas Te muevo, te muevo, vale ¿Me invitan a la parte o qué? Sí Te trajiste tarta y chocolate y cosas de esas Es que yo no te... No te vengo ¿Cómo te ha ido los kilómetros? No lo sé ¿Y eso qué está apagada la nave? Joder ¿Cómo es? Odor Dime Te quedas al mando Que yo me tengo que ir un ratito, ¿vale? A llevar a mi hija a un sitio Vale, ok Me voy a... Me voy a dormir a la camita Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y eso es que pare la nave No, sigue en movimiento Ahí está Sigue ese movimiento A ver... ¿Te veré pasar por aquí? Sí, míralo Hasta luego Hasta luego A cero La apago, ¿vale? Ok Pues no quito el juego ni nada A ver si cuando venga estoy aquí en la cama Ok Ok Ahora se quieta Vale A ver qué posición Es que me he puesto mirando para el zoo, tío No No, yo te veo Ah, vale Ah, no, no El sol se queda abajo Oye, si tenemos... Ahora más para tu izquierda Eso, la nave Una pregunta Si tenemos combustible suficiente para llegar a Hearthstone Sí Morro hacia la izquierda ¿Qué necesidad tenemos de meter una nave aquí que reviente y que nos quite la posibilidad? No, ninguna Ya es solo para la curiosidad Vale Ahora, morro a la izquierda, Moe Voy, voy a elevar un poquito Vale, ok Morro a la izquierda Para que te cuadre bien Pero no va a entrar la nave No, no, no va a entrar El morro Si queréis me bajo y me subo con ustedes Ya está, sí, será el mejor No va a entrar Se ve que no entra Me bajo, ¿vale? Venga, ok Y voy a abandonar aquí mi nave Una de tus cuatro naves Bienvenido, Oscar, tragante Ahí está Venga ¿Dentro? ¿Dentro? Espérate para decirle a mi nave Uy, está hecho Oye, no ¿No, Mao está con nosotros o al final se cayó? No, dice que se ha muerto No, no, me he caído, me he caído Vamos a buscarlo y repostamos y pegamos el salto Pero si tenemos Mira, me he muerto ahora también yo Pero esto que es, cada nave que tiene ¿El póster que hay aquí o qué? Sí, si cambian el líder de la parte Se crea que ha confirmado He muerto Bueno, pues tira para Haston Vale, vale Para Haston no, será Estoy en Polo Lizard A Polo Lizard no creo que lleguemos No, hasta Polo Lizard podríamos llegar Pero solo hasta Crusader No creo que tengamos salto suficiente para llegar Claro Por eso, inténtalo ya y yo que sé Que si no ¿Dónde voy con No, Mao? No, Mao, vamos juntos en una nave ¿Vale? Espera, que ahora me he quedado atascado Vamos a ver si me deja saltar a algún sitio Vaya mierda, ahora no puedo moverme Claro, te tienes que suicidar otra vez Porque leíte al recovery ¿Verdad? ¿Cómo lo hago para suicidarme? Control izquierdo y tecla retroceso Al menos así me funciona a mí Si no le das a la tecla retroceso de borrón Vale, vale, hecho ¿Por qué no me deja hacer ruta? Vale Le he reclamado a mi nave Cuatro minutos Y nos vamos en la... Mira, la Caterpila la tengo reclamada también ¿Dónde me la aparcate, Draco? ¿El qué? La Caterpila La Caterpila se me... No, se me bugueó el juego Se me casó Creo, sí Vale, la Freelancer, vale Nomaos Y estoy en la plataforma ¿Qué tal, Moedios? Te he invitado No importa, nos dejamos ver en la A2 ¿Vale? Vale Lo voy a casar a la Paula cuando tenga un año Oja, venga Es verdad Eh... Hostia, espera, yo estoy en el B Vale, no importa, vente haciendo Eva Sale y al lado contrario está en la pista ¿Vale? En A2 Eh, Draco, tenemos un problemilla Dime No me deja hacer rutas ¿No te deja hacer rutas? No Pero ni siquiera al HURL2 ¿Y al 1? Ni al 1 ¿Me dejas a mí? A ver si yo que sé No creo, eh A ver Aquí estoy con la... Mira, tengo la Freelancer Bugueada ¿Y no te dejas saltar directamente a Hardstone? ¿Desde visual? No, porque no me indica dónde está ¿Desde el móvil no puedes? Estoy en ello, estoy en ello No me da posición Estamos demasiado lejos, quizá, eh Buah, qué cagada, tío Es verdad, me pasa bien Pues salta por Hardstone ¿Qué vamos a hacer? No, no, es que no me da salto Lo único que podemos hacer es ir a... CR... A ver, espérate Antes de hablar, espérate Sí, a CRUL2 Sí podemos ir de un salto Pues ven, vamos allí Está allí tragante Los buscamos Los recogemos Y nos volvemos para acá, ¿no? Claro Podemos hasta repostar allí Claro, por eso Esa es la idea Pues venga ¿Vais vosotros también para L2? Espérate Que tengo que reclamar la nave Tres Tanto tardo Pero porque no tengo nave Pero llegamos nosotros Vale, bueno No pasa nada Mientras llegamos CRUL2 A ver Y no más Tiene que venir aquí A la... ¿Vale? Lo encuentro Subes arriba A la estación Haciendo EVA Y encima de las estaciones Hay un cuadradito blanco Con una letra Una A, una B Una C Y una D Saltando Venga un momentito A mí se me está yendo El dinero Reclamando a la nave Ya veo Ya hace el fuego Ya podemos sacar la nave Empezamos a hacer ahí Portes a los bestias ¿Lo ves, no más? Ok ¿O quieres que vaya yo A la B Y te quedas ahí En una de las pistas Y yo voy para allá Haciendo a EVA Vale, creo que lo tengo ¿Lo tienes? ¿Seguro? Señora, ¿me pueden agregar A la party Porque no, no los encuentro A dos, ¿no? ¿Me has dicho? Sí De momento ¿Alguien puede agregar A Noslo? Sí, eh Noslo, un segundo Que eso tiene que hacer Draco Que es el que ha creado La party ahora Creo que tengo la forma De saltar Hombre, ¿sabes lo que podíamos hacer? Ir a hacer un porte Entre todos Que se cae uno Se queda el otro En la nave Y vamos sacando dinero Vale, yo ya estoy Ya estoy por ahí Vale ¿Pero qué nave tienes Para hacer Una carta de fila Draco Dime Si me agregas A la party Puedo entrar Es que me parece Que no puedo No puedes agregar No, que no No, que no ¿No veas a nadie En Noslo? No, no veo a nadie Yo te mandé a ti Amistad Pero tampoco Me las No te queremos Ok, me voy No te queremos No lo Me voy para Alemania Qué malos somos Pero te tienes que ir llorando Si no, no vale Me voy para el grupo de Alemania No tienes a nadie No tienes a nadie Que es en este servidor Suban, destruyen, me bajan Es el autobús en alemán ¿No? Sí Espérate Salgo yo y te agrego ¿Vale? Como estoy aquí Dame un segundito Y como veo Dame un segundo No lo No lo No lo vemos ¿Pero dónde has ido tú, Tragante? Yo estoy en Pueblo Con Nomado No ves que Nomado lo mató La nave Esa que lleváis Tan estupenda ¿Verdad? Tan maravillosa La nave asesina Sí, sí Ni Chucky Vamos La Starfare Brinca en retroceso Señoras Brinca, me han brincado Y a mí Que me han quitado Todas las naves Que tenía ¿Te quitaron todas las naves? Todas las Me han dejado cuatro Nada más Hasta las motos No me las han quitado ¿Sabes lo que pasa? Que es que De repente Todo el mundo Estaba sacando La Hammershead Todo el mundo Y tú veías Como No, yo Yo no la sacaba Yo no la tengo Yo no la compré ¿Pero por qué? No, no No, no La Hammershead La tenía todo el mundo ¿Todo el mundo la tenía? Sí Yo tampoco la saqué En ningún momento La culpa de ellos Tenían que haber puesto El que la haya comprado Sí Como la Barquip Por ejemplo Y algún, dos, tres De YouTube Que la pudieran pedir Para explicarla Enseñarla ¿Sí? ¿Sabes? Y ahora para estabilizar Servidor Lo que hicieron Fue que quitaron La mayoría De las naves grandes Y quejaron solamente Lo que tenemos Manumao Tú estás desconectado ¿No? No, no Ah, Manumao No, Manumao Yo no tengo, eh Manumao No, Manumao Ah, vale Ah, Manumao Ah, Manumao Perdón Sí, está aquí Manumao No está conectado Está desconectado Me sale en azul Bueno, voy a ver Ganarlo ¿Vale? Ya ve Estoy esperando El Nados Agregado nuestro ¿Vale? Vale Tengo que salir Ángelo Están Estabando Estupendamente Sí, sí Dijo que se iba a quedar ahí Vuelvo a entrar con vosotros ¿Vale? Vale Y a Manumao Lo veo conectado Sin embargo En la lista Lo tengo apagado Porque él a lo mejor Y da la like Suscribete Y da la like Suscríbete Y da la like Suscríbete Y da la like Suscríbete ¡Gracias!